esto no es radio por noventa y nueve tres bueno y efectivamente hablando de batazos hablando de batazos hablando de batazos adelante terapia grupal a batazo limpio sería ahí están los a la terapia ustedes se meten en cuero sí pero no solo no y en trabajo ya en ese nivel de los desprayos se superó gracias a Titi vamos a dejarlo ahí miren este fin de semana no le hubo un problema a Titi una vez el otro día la mujer se encojonó pero men que debe estar revisando celulares cambia la clave caballo no culpa no culpa no culpa mía mira este fin de semana ocurrió un hecho que pues quizás en otras circunstancias no se ha llamado tanto la atención pero por el lugar donde se dio y por las condiciones ha sido tendencia prácticamente todo todo este fin de semana y es que en un centro de comida que también es multiservicio porque ahí también recuerdo que se piden se hacen los llenados de botellones de agua tienen una fábrica una fábrica de agua como de limpia por los mos y todo esto y aparte de eso también tienen una panadería especial que hacen sus propios pan empezaron con panadería creo que si no mal no recuerdo que es el hermano Villar un negocio que tienen muchísimo tiempo ahí la independencia es muy bueno hacen una comida para todo el día muy bueno yo recuerdo cuando tenía audiencia ahí en el Palacio Ticha uno bajaba cruzaba el mismo no no cabe resaltar que la comida era el día 160 pesos y con un refresco y un plato que buena proporción uno comía ahí a unas alturas y bajaba ahí la comida recuerdo y una comida de buena calidad no hay que chumbas sino un lugar bien con aire acondicionado un cuchumplum un cuchumplum de comida toma si quieres saber lo que es cuchumplum mira el video aquí el plato lleno y tu coño no se ni por dónde no está comida muy buena no no muy buena la comida de Villar hay que decirlo sin cuchumplum un chumbá tu sabes tu sabes lo que es no te hagas tu sabes que pasa ahí están haciendo una fila que siempre vive lleno hay que decirlo siempre está lleno ese lugar siempre está lleno eso está lleno de gente y en medio de la fila se produce un intercambio entre dos personas porque hay ahí y voy a analizarlo estos dos vertientes porque mi madre que es la mujer más quiquillosa y jodona del mundo una mujer que si tú no devuelves su peso en una caja en un supermercado te paga la filetera y no quiere menta no quiere chicle hay que jugarle su peso y la gente criticando ellos se lo pago no el que me tenga mi peso ellos a mí ese tipo de mentalidad así deberíamos ser todos realmente yo discutí con ella ayer ella me dijo no es que si yo estoy comprando algo en mi cual tengo que decir lo que yo quiero saber que me tenga que respetar un señor la mejor escena del cine dominicano fue con Manolo Zuna la de Duarte Sánchez y Menta ese es verdad que la gente no sabe eso los bancos con los pagos de centavos y la vaina hacen dinero que la gente no reclama y dice es un dineral del diablo pero es otra cosa en la fila un señor está preguntando cuáles son los precios del plato del día y qué incluye pero si tú compras esto entonces me traes el pollo pero yo puedo mezclar el pollo con esta carne pero a 150 pero esto y una gente atrás que eso se da mucho en este país hay que entender por esa misma mentalidad de que no y yo voy a discutir por un peso por el dos pesos una gente atrás parece que hablando con su con su esposa le dice coño pero deben atender nosotros primero porque este tipo ni sabe lo que va a comer preguntando el precio el que va a comer no pide el precio bueno uno pide el precio hermano no sabe lo que va a comer o no independientemente de que tenga los dineros y la persona lo escucha y se voltea y le dice no porque son mi cual y por ahí se va la vaina empiezan a discutir el hombre anda con la esposa que también puede hacer un comentario sobre eso de como es la mujer tiene mucha responsabilidad no en el sentido de que manejan las acciones de otros sino de saber evitar manejar situaciones incluye recuerden que la mayoría de casos se han dado de ese tipo a ser por mujeres y por libres recuerden gente yo he visto gente de la más encumbrada académicamente y gente con con patrimonio exorbitante y gente muy pesante caer en un tipo de locura por un pleito con una mujer que la mujer le dijo Will Smith ¿y tú te vas a hacer eso? ella se te parqueó ahí el general te recuerda el general que Will Smith Will Smith bueno pues tiene una generación más importante y la muerte que se dio aquí en el McDonald's cuando se matan con el que el lío que desató lo de César el abusador que por ahí fue que explotó todo con la muerte de uno de los hijos del jefe del clan de Cumaná que estaba aquí fue por el lío de la fiesta que estaban allá con la tipa de Gatúbera que el tipo le quiso venir a meter mano y la tipa andaba en una fiesta de Halloween y andaba con uno dominicano se lo encontraron y lo mandaron a un que mandaron y allá se explotaron y se mataron por un relajo por un cuadrito a un conocido mira a un conocido también hace años Casals lo mataron en una discoteca por no evitar porque yo te digo algo no es que tú vas a dejar que te falten el respeto pero si tú andas con tu marido y tú tienes un ambiente donde hay bebida y vienen y te agarran el trasero yo digo vámonos de aquí pero no te voy a decir que te me agarró el trasero yo estoy viendo un tipo que me está mirando el marido se fue al baño en vez de decir mira esto me está mirando el marido y dice ay papi mira vámonos para la casa vamos para estar rápido cansadita vámonos para un lugar más tranquilo y tú manejas para que tú no podes tu problema entonces en vez de que mira este hombre te parqueó el carro de nuevo y tú te vas a dar todo un mierda y el tipo se vuelve loco y te digo un médico importante hay mujeres que enchinchan que sucede este señor la mujer le dice ah no se mete una vaina y el tipo entonces le dice el esposo mire que váyase de ahí compre y váyase gusano y el tipo como que gusano le da un empujón la mujer del lado se cae y forcejean y el hombre sale y viene con un arma y le sopla dos tiros el tema de esto no está no es la ni entonancia que estamos viviendo y mira como suena cosa de la vida los dos se fueron cinco meses tenés a mí más hambre los dos y los dos se fueron cinco meses el tío no compró no 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 te dice la verdad y el otro se va con un tío para su casa y le fue qué buen análisis los dos se fueron cinco meses cuál es el análisis que yo voy a darle de todo el tema el tema mío respecto a la seguridad se fueron con hambre los dos para no perder el contexto tan bueno quien le disparó el que le dijeron gusano o que se voltea empuja al tipo el tipo de una galleta había uno de los dos que no era civil que era policía el que estaba preguntando lo preso el que disparó era el que estaba preguntando al que le dijeron gusano que le dijeron gusano qué pasa vamos a analizar la vertiente primero la seguridad de establecimientos privados este tipo de cosas no es la primera vez que pasa pero qué sucede hay que entender que aquí lamentablemente el sistema de vigilancia privado que supera mucho al esquema de protección pública preventiva de lo que usted ve estamos en de los peores en el mundo pues aquí tú agarras un tipo que no lleva ni octavo grado de curso le da un entrenamiento de tres días le pone una copeta en la mano y el tipo ni sabe qué hacer con nada si una gente el tipo no sabe qué hacer con nada cuando usted ve como un guardia de un guachimán en medio de una pelea se ha metido separado o dentro de que no usted no va a presentar le revisan a meter un lugar nada el guachimán está ahí para parquear igual el guachimán el lugar es porque para estacionar vehículos y para cuidar los carros pero no está para la seguridad privada este tipo de cosas estamos acostumbrados a ver por el problema la trompada ya no nos sale a trompar todo el mundo incidencia viven en una buena de Jotol otro día al momento que ese hombre salió del establecimiento y se ve que hay un forcejeo adentro se hace un primer incidente y tuvo que tomar el bien entonces agresivo ahora armado ese guachimán se iba a atrever a enfrentar a ese hombre pues así no va a entrar porque un cliente y los mismos dueños de negocios son los primeros que le dicen no con los clientes no joda esto busca de la vuelta seguridad aquí la presencia privada está para una imagen una decisión pero Casal también ese guachimán no tiene forma de someter a la obediencia o sea no saben pero el guachimán le da con la misma copeta dos galletas y los tiene al suelo pues son unos viejos que los pobres el único mecanismo no duermen que no haya trabajo en otro sitio no encuentre trabajo en ningún lugar con los mayores de edad los cartuchos se han cortado le dan dos y ni siquiera para eso le dan dos monetas para que llame y un cartucho entonces esa seguridad que no pasa ni siquiera reitero una prueba mínima de manejo de situaciones tú no tienes que ir cuidando un lugar que realmente no puede que es muy concurrido ni cuidarse el mismo ni cuidarse el mismo eso ha pasado también en plazas ahora gracias a Dios ha habido un nuevo esquema después de varios incidentes que han ocurrido que se está mejorando la seguridad en las plazas ejemplo eso es por ejemplo San Bill que antes era la locura y hoy en día San Bill tiene uno de los mejores sistemas de seguridad y hacen entrenamientos casi semanales para manejar situaciones y hacen hasta simulacros de una gente atracada de una gente robada de una gente perdida y hay que felicitar a un amigo allá que el encargado de seguridad y de verdad se han puesto la pila con eso y otras plazas están copiando pero aquí hay plazas donde antes te robaban un seguro de una cartera y nadie se ve a decir nada no, ¿qué pasó? no, yo no sé y qué seguridad bueno, yo no vi nada dice coño pero se supone aquí de haber cierto esquema de seguridad y ahora también eso el detector de metales oye ¿cómo tú regulas el ingreso de personas armadas a un establecimiento? ¿cómo tú regulas eso? tienes que tener un cuidado y más en un país como este aquí fíjense que también en los bancos sufrían mucho de eso aquí tienen un guachimán que estaba ahí sentado y entraban tres tiros armados y se armaban el guachimán en un segundo y se atracaban el banco hoy en día que hay una seguridad más proactiva con los bancos de que hay una seguridad que está siempre civil casi siempre y está el guachimán que tú conoces y lo dividen el reserva por ejemplo que tiene su propio cuerpo de seguridad que es muy efectivo con eso y de no indiscrecionar por nadie este cliente viene un Mercedes usted igual tú se revisas permiso no 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 escúseme ¿cómo estamos? buenas tardes el que está bien no es un puerto carajo el que anda por la ley fino y no ande en problemas puede revisar porque me están contribuyendo mi seguridad pero aquí como todo el mundo es un jefe y al guachimán reitero aquí no se le ve como un elemento de seguridad se le ve como un parqueador mire come miel ¿cómo un guachimán se va a atrever a parar mi amén? usted está volviendo loco no hay respeto le soportan los tiros usted no vale un peso tampoco no y por ejemplo en las discotecas que te revisan a las mujeres las carteras a los hombres le hacen así también hay gente que se molesta yo lo agradezco porque al final te están cuidando y creo que también tiene que ser de ahora en adelante en la realidad que estamos viviendo una dinámica también de los restaurantes sobre todo los que están muy concurridos y sobre todo esos que están de moda porque no es mentira que la gente está andando armada pero yo he visto esta armada en el supermercado puede pasar en el restaurante más caro así mismo que anda la mujer anda armada yo lo sé porque yo lo he visto y el hombre también anda con entonces creo que hasta que no pase algo aquí no vamos a despertar bueno y desgraciado que fue una pena que se lo tiró porque hubiera sido en el pecho y no estuviera contándolo hoy en día hay dos familias desgraciadas que se han oído por eso y ahí reitero de nuevo si tú ves como mujer que hay una situación acalorada y que después tú dices mi amor mira vámonos de aquí vea que tú me comas vamos a comer para otro lado y yo te invito a la comida y no es fácil porque hay un tema de ego del hombre hay gente que se cierra si también hay mira hay bestias que cuando hay un tema del ego del hombre que por eso reitero yo he hecho siempre un cuento de un amigo de papá en España ahora que un día nos pasó un incidente con una chica que si él le hubiera andado solo y él le robaba un celular le robaba un celular conmigo una muchacha que andaba le robaban un celular y yo sé que si le hubiera andado solo él dejó eso así pero como él andaba conmigo yo le dije eso sí vamos mañana lo buscamos el hecho de andar conmigo pero él se te dice avergonzado de que coche me robaba un celular y quiso venir a tomar la venganza tomó una vaina y terminó preso entonces hay un tema de ego que hay que saber que manejar pero más que todo seguir protocolos de seguridad que tiene que ser para todos hermanos si usted va a entrar a un lugar que es de primer si va a entrar de comida para que usted tenga andando al mago y segundo si tú ves que una gente salió en un pleito va a un carro y vuelve a que tú que vas a ir a darle 500 pesos para el moro no tiene que ser la seguridad como en los aeropuertos que no tienen que ver con quien tú seas ni con nada es lo mismo y parte de eso también es reitero un llamado a la compañía de seguridad privada porque aquí no han querido regular eso la supertenencia de vigilancia privada ha tenido mucho mucho trabajo que hacer pero no lo permiten y quiénes son los dueños de esas compañías de seguridad es militares retirados y esos militares y legales y las armas aquí hubo un escándalo que eso no se habló mucho de que la mayoría de armas que estaban entregando y que tenían esas esas compañías de seguridad eran ilegales y armas que traían hasta con muertos con muertos encima de Haití y armas que tienen que no son para vigilancia aquí tú has visto yo he visto seguridad tú te vas a Santiago te vas para Bonapa para Vega para Moncay tú ves seguridad hasta con M16 y tú ves aquí ¿qué es un juez de guachimán que no sabe ni a la casa con un arma de ese calibre? y tú ves entonces también de que esas empresas que pagan miserias salas de miserias porque si alguien tiene un trabajo o dos señores que te lo relajan en las canciones que el guachimán matando un mosquito y la mujer con otro tipo y el guachimán es una profesión que se ve peor que atracar porque eso es lo último de la cadena alimenticia por así decirlo no duermen no duermen eso afecta en una sillita tiene que llevar yo me acuerdo uno que tiene que llevar en frente donde yo trabajaba en un banco uno tenía que llevar botellita para hacer pipí porque no había ni baño ¿por qué se habla cuando usted tiene un arma que hay que hacerle regularmente el té psicológico? ¿por qué usted no sabe si ha tenido un estresor en seis meses en un año lo que sea con este tema de salud mental cualquier gente le da un yeyo y se mete como dice Gaby en un restaurante y acaba con todo el mundo ahí no le darían un arma casi a nadie porque en estresores mentales vivimos todos por la configuración de nuestra misma sociedad yo les decía a ustedes en un segmento de Pedro hace un tiempo buscando los datos que la mayoría de los crímenes son de orden social son padres de familia matando padres de familia esto que está analizando Pedrito no fue un delincuente dos gente de bien de trabajo hay otra cosa Ernesto para que siga ahí mismo tan violentos que estamos tan normalizadas las personas que las personas cuando tienen una discrepancia recurren a qué al ego a yo soy más macho a yo te exploto esa es la mentalidad esta parte Ernesto perdón Lisbeth Ernesto te felicito por señalizar eso porque incluso yo hay otra cosa que está trayendo problemas que son las garitas de los de los residenciales de que hay un un inquilino que no quiere pagar la seguridad o se lleva la garita completa es otra cosa que está trayendo muchos problemas también en los residenciales de buena política se habla así mira pero es que ya bueno con un jacuzzi y ya la gente no se da trompa porque se den trompa no 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 ya eso se quitó da trompa no porque me diste una galleta no pero no pude a la trompa contigo tengo un arma de fuego la voy a usar la voy a usar pero hablando del tema de la violencia y todo eso tú subiste un video Casals que yo a mí me perturbo mucho verlo de la chica tú viste eso esa chamaquita agarra después sacan una usi fumiga ahí a 20 chamaquitos que fue lo que pasó eso se ahora mismo en las escuelas en los Estados Unidos y principalmente y eso está habiendo un incremento como nunca antes de padres y ahora en Nueva York lo puedo hablar con varios padres humildes gente de trabajo que dicen yo no puedo mandar a mi hijo a la escuela pública aquí porque lamentablemente los muchachos que están yendo ahí son animales me lo han hecho esto a mi hijo esto tengo que mandarlo para este lado y hay padres que están mudándose trabajan en un lugar y han cambiado de distrito para mudarse a otro lugar para tener cupones en otra escuela y otros paganos con la privada el grupo entero sí porque están hermanadas y están hermanadas y yo hemos hablado de que aquí en las escuelas públicas y también privadas los detectores de metales deberían de ser algo obligatorio lamentablemente ya llegamos a ese punto yo lo que espero es que los negocios entiendan que como lo decimos siempre que andaba a clase en el comité de seguridad bancario que la seguridad no es un costo es una inversión el que me suelea como un costo cuando te hacen el atraco te matan la gente entonces ahí tú dices ay porque no tenías esto pero uno no sabe que si gente trabajando ahí se comunica con un grupo de delincuentes para decirle aquí anda fulano fulanita están así eso se estila y eso pasa y es un lugar muy reconocido tiene que invertir te reitero aquí no hay un lugar que tú vayas que tú dices cocho pero qué seguridad más formal que esto en pocos lugares en pocos lugares que tú vayas y dices cocho pero aquí se ve sobre todo en lugares de entretenimiento donde podría ser quizás el lugar que debe tener más seguridad porque no hay una cosa más belicosa que un dominicano bebiendo y agrupado con un reguero de gente señores pero estamos tan locos y tan violentos estamos hablando de un lugar de comida de comida de una familia que apreciamos muchísimo saludos a Carlos Villar un joven maravilloso extraordinario yo lamento que les haya tocado a ellos este episodio de la insensatez y la locura con que nos estamos comportando los dominicanos pero es que exacto es generalizado tú viste que el otro día el tipo que se aprió con una escopeta es automática es una recortada se aprió imagínate el tránsito se aprió con una recortada ¿qué pasa? nadie está andando en la calle a los federal millones hay una intolerancia que está dando ahora si tú ves que está pasando eso tú aumentas los niveles de seguridad y de disuasión y hay una carga de estrés que la gente tiene ese hombre salió con armas de guerra la doctora Iche es que haga un análisis acá porque si hablamos de estresores si hablamos de cómo anda la gente en la calle no le dan un arma de fuego casi a nadie no deberían darse la casi a nadie no deberían darse la casi a nadie yo estoy con Ernesto el ser humano que tiene un arma la va a usar claro esa es mi posición eventualmente y usted comporta ese mejor mire como un pendejo y como una pendeja de verdad yo doy paso eso es lo inteligente pero mira no, no, no suave, tranquilo eso va a evitar y en Villal hermano no se acaba la comida señores no y eso va a evitar y él mira si tú me diste a un sitio donde uno con hambre donde tú llegaste y se acabó la comida ahí no se acaba la comida tú andas con tus hijos en la calle puede pasar cualquier cosa usted le evita algo a su familia usted le evita que sus hijos se queden huérfanos usted evita perder la vida por una estupidez a veces miren los mismos choferes que uno le dice le dice a otro que muévete tú de ahí y hay gente que por más que tú le hables no reaccione quiere obligatoriamente irse en una con la otra persona o sea usted le dice vámonos 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 me entienden porque pueden pasar muchísimas cosas no usted no va a educar a nadie le va a cambiar a nadie con una mala palabra con un boche entonces evita ese problema porque ahora están todos jodidos ahora tal que tiene los dos tiros el señor que dio los tiros todo el mundo entonces al final como tú dices ser pendejo es una mejor decisión se estigmatizan los negocios lamentablemente ojalá que bueno que si aumente la seguridad y que esto no afecte el negocio porque así pasa ustedes se acuerdan con la bolera con el tema del niño lleno de saibar murió de esa plaza no tuvo eso murió de esa plaza pero se los digo ahora está acá la cabeza por la arena vocal y la jugadora pero que cualquier evento tú sabes Ariel estigmatiza los lugares y por cierto aprovecharon y le llevaron la comida a ellos ay ay no nosotros regresamos mañana cuando le lo marque las 7 no te entregas más de esto no es radio